Presentamos, 24 horas central. Claro, es la noticia que marca esta hora de la jornada. Falleció el expresidente del Perú, Alberto Fujimori. Hay impacto en el país vecino. Y para ampliar esta información, estamos aquí con nuestra editora de Internacional, Andrea Aguilar. Andrea, muy buenas noches. Muy buenas noches. Con Iván, ¿cómo están? Estamos hablando de que eso se produce más o menos a las 20.30, hora nuestra, cuando finalmente, a través de un tuit, la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, lo anuncia a través de redes sociales. Es una publicación en donde ella finalmente agradece también a quienes acompañaron a su padre. Dice, después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori, acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron, nos acompañe con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori. Ha escrito ella justamente a través de sus redes sociales, con lo que finalmente se confirma lo que había estado desde el mediodía rondando en Lima, porque recordemos que durante esa jornada hemos visto entrar y salir a congresistas, al médico, que finalmente fue el que da la alerta, y dice que él estaba en grave estado de salud y que estaba luchando por su vida. Claro, tenía un cáncer, cierto, que partió, cierto, un cáncer de lengua, estaba en un delicado estado de salud, y había mucho rumor ya durante todo este día de que estaba muriéndose, o que estaba viviendo sus últimos minutos. En algún momento llega un sacerdote a la casa de Fujimori, y es ahí en ese momento donde ya se da por hecho que está viviendo sus últimos minutos. Absolutamente, Connie, además recordemos que también varias figuras del Fujimorismo habían dicho que tenían que orar por la salud del expresidente, se habían reunido también en el Congreso para poder rendirle un homenaje. Vamos a escuchar justamente el momento en el que el gobierno peruano anuncia la muerte de Alberto Fujimori. La señora Keiko Fujimori anuncia en este Twitter después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, dice la señora Fujimori, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del señor, pedimos a quienes lo apreciamos, lo apreciaron, nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá, Keiko Ojiro, Sachi, Kingi Fujimori. Andrea, más allá de esta que es la contingencia, ¿en qué momento se va Fujimori? ¿Cómo queda el Fujimorismo si es que existe algo parecido a un legado y la figura de él? ¿Está más bien vinculada a las graves violaciones de los derechos humanos por las cuales estuvo condenado? ¿O está vinculada al hecho de haber logrado la pacificación de alguna manera a costa de sangre en algunos instantes en el Perú tras lidiar, por supuesto, con Sendero Luminoso? ¿Cuál es el legado que queda Fujimori si queda un legado? Creo, Iván, que es un legado de claros y oscuros, porque si bien tú lo mencionas, él le lleva la pacificación en un momento que era muy complicado, justamente para Perú, un momento donde estaban combatiendo contra el terrorismo y que también tenían un tema económico importante, que finalmente, bueno, es el legado positivo, pero también estamos hablando de una violación de derechos humanos que es lo que le cuesta 25 años de prisión o de condena. En estos momentos estamos con Diego Quispe en contacto directo desde Lima, él es periodista de la República. Queremos saludarte, Diego, y preguntarte cuál es el ambiente en estos momentos en la ciudad de Lima. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, en este momento lo que ha preguntado el primer ministro de Perú, el Gustavo Adrián Zen, es que va a preguntar si ellos quieren lo que es los homenajes fúnebres, las honras fúnebres, ¿no? La familia Fujimori de parte del gobierno peruano. Bueno, ya hay una cronología de hechos muy importante porque a las 2 y 43 de la tarde, hora peruana, el abogado de Fujimori estaba respondiendo en una audiencia ante el Poder Judicial por el caso Pati Vilca. Fujimori, recordemos, todavía afrontaba un proceso judicial por ese tema y de repente, de un momento u otro, el abogado Elio Rivera se sale de la audiencia diciendo que su patrocinado estaba con problemas de salud. Y fue a partir de ahí que comienza toda esta serie de hechos, ¿no? Primero a las 3 de la tarde, hora peruana, trasciende que Fujimori estaba en un estado sumamente delicado de salud y a las 5 de la tarde ya habían ciertos rumores de que él había perdido la vida. A partir de las 6 es el abogado de Fujimori, Elio Rivera, quien publica un tuit confirmando el fallecimiento de Fujimori, pero luego el abogado despublica, borra ese tuit. Y minutos después ya es la propia hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori Gucci, quien ya oficialmente da la noticia del fallecimiento del ex dictador Alberto Fujimori. Diego, tú hablabas del funeral, de la despedida que se le va a hacer al expresidente peruano. El hecho de que él haya estado condenado, ¿cierto? Finalmente recibió un indulto por razones humanitarias para poder vivir los últimos meses que le quedaban en su casa y salir de la cárcel, pero estaba condenado por graves violaciones a los derechos humanos y también por casos de corrupción. ¿Eso impide que se le rinda todos los honores que se harían a un expresidente en Perú o igualmente se hace un funeral de Estado? Lo que pasa es que aquí en Perú el gobierno de Dina Boluarte se sostiene bastante en lo que es el respaldo del partido de Keiko Fujimori. Y ahora podríamos decir que no es políticamente correcto que lo haga, no es legítimo que lo haga, pero el propio Estado peruano no ha desacatado invocaciones del propio sistema interamericano de derechos humanos para proceder con el indulto a Alberto Fujimori. Entonces, en ese caso, no sería descabellado pensar que el gobierno peruano rinda este homenaje al ex dictador, porque el gobierno de Boluarte se sostiene tanto en el partido de Fujimori y en el partido Alianza para el Progreso de César Acuña. Una evidencia de ello es que antes que se confirme el fallecimiento de Fujimori, el Twitter de presidencia publicó un mensaje de solidaridad por el delicado de salud que atravesaba el líder histórico del partido Fujimorista. Entonces, repito, no sería descabellado pensar porque al fin y al cabo es el partido de Keiko uno de los principales aliados de Boluarte. Y justamente hace pocos minutos la presidencia de Perú acaba de hacer una publicación en redes sociales en donde dice que lamentan el sensible fallecimiento del expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Nuestras sentidas condolencias a la familia, a quienes acompañamos en su profundo dolor. Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz. Es la publicación que hace a esta hora la presidencia del Perú a través de la cuenta social NX. Diego, aprovechando, te aprovecho de contar que estamos con imagen dividida y estamos también en la casa de Keiko Fujimori, que es donde se ha reunido mucha prensa a esta hora. Naturalmente hay una gran tensión para saber si va a haber un punto de prensa donde se ven más antecedentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las familias de aquellos que fueron víctimas de violación a los derechos humanos durante el gobierno de Fujimori? Estoy pensando en las matanzas de Barrio Alto y la Cantuta, que son algunos de los casos por los cuales fue condenado. ¿Han dado alguna opinión al respecto en el sentido de que se fue de alguna manera con cierta impunidad, porque sale precisamente con un indulto por razón humanitaria? El tema más controversial en ese punto que abordas tiene que ver más que todo con el pago de la reparación civil. Porque en vida el abogado de Fujimori había apelado a todas las medidas legales posibles para evitar de que justamente Fujimori pague la reparación civil por los casos en los que fue sentenciado, que son La Cantuta y Barrios Altos. En ese sentido, no ha habido una justicia plena, por así decirlo, porque no ha pagado la reparación civil por esos delitos por los que fue condenado. Y eso hay que sumarle de que él estaba afrontando un proceso judicial por el caso Pati Vilca, pero ya con él fallecido, obviamente el expediente en su caso se archiva. Y hay otros casos más, en realidad, que él debió haber sido procesado, pero como recordemos, él ha sido extraditado. Y en ese sentido, hay ciertas limitaciones para poder avanzar con las pesquisas. Claro, hay que recordar que fue extraditado desde nuestro país, donde llegó, donde escapó, ¿cierto? Venía desde Japón y se quedó en nuestro país. Y desde aquí fue extraditado. Y el hecho de ser extraditado, digamos, sirvió para reducir la cantidad de casos, la cantidad de delitos por los cuales fue procesado y finalmente condenado en Perú. Estamos en contacto a esta hora con la ex canciller Soledad Alviar. Soledad, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos, por atender nuestro teléfono. Mientras, bueno, Diego se queda esperándonos, Diego Quispe. Y también estábamos viendo la imagen del lugar donde murió Alberto Fujimori, que es la casa de su hija. Soledad, muy buenas noches. Buenas noches. Soledad, buenas noches. Partamos, por favor, poniendo en perspectiva, ¿quién parte hoy día? Parte de un dictador, parte de un presidente, parte de una persona que deja un liderazgo con blancos y negros. ¿Cómo califica usted la figura de Alberto Fujimori en el contexto de lo que es Latinoamérica? Bueno, fue un presidente elegido. Fue un presidente que luego violó derechos humanos de manera brutal. Un expresidente que fue condenado. Él se vino de Japón, había escapado de Perú. Recuerdo muy bien que teníamos una cumbre y de ahí se fue a Japón. Y luego llegó a Chile, donde fue extraditado a Perú para los efectos de ser juzgado por los delitos que se le imputaban. Él fue condenado y con posterioridad se le indultó por razones humanitarias. Y bien, murió a los 86 años. Por cierto, mis mejores deseos para que su familia pueda tranquilizarse, pueda reponerse de un golpe tan duro como es la muerte de una persona. Soledad, bueno, a Chile le tocó un rol o ser un escenario importante en la última parte, ¿cierto?, de la vida de Alberto Fujimori. Porque, como usted relataba, estuvo aquí y desde aquí fue extraditado. Pero estuvo durante, yo me acuerdo cuántos meses. No fue más de un año. Dos años. Exactamente. Y estuvo aquí, fue un problema en ese momento también para el gobierno de Chile, la relación con Perú, que lo quería y lo requería para ser procesado. Quería saber si usted nos podía recordar un poco cómo fueron o lo difícil que fue esa parte, la presencia de Alberto Fujimori aquí en Chile. Bueno, la presencia fue completamente sorpresiva. Nadie sabía que iba a llegar y así fue. Y bueno, naturalmente el gobierno peruano pidió la extradición. Siempre las solicitudes de extradición son complejas, son difíciles. Requieren estar bien fundadas. Requieren que se cumplan los protocolos correspondientes entre los respectivos tribunales. Entonces, desde ese punto de vista, había un reclamo permanente de Perú y por parte de Chile, bueno, realizar todas las diligencias necesarias para que esto fuera hecho de manera correcta. Soledad, pero eso significó también un conflicto diplomático y de seguridad en nuestro país. Recordemos que Alberto Fujimori llegó al aeropuerto e ingresó, pese a que había renunciado por fax. Una cosa bastante insólita dentro de la historia reciente. Un presidente que deja la presidencia de la República por fax desde Oriente e ingresa a nuestro país, poniendo también allí en entredicho la seguridad de Chile y también la relación con Perú. ¿Cómo fue la tensión en esos minutos? Bueno, fue una situación tensa, como ya les decía, muy sorpresiva. Y efectivamente todo fue sin augusto, por decirlo de alguna manera. La renuncia por fax. Yo estaba en una cumbre con el presidente Lagos cuando él se fue a Japón. Él se fue a Japón sin decir nada. Se encontró incluso con el presidente Lagos en el aeropuerto. Hablaron, como ocurre con los presidentes, y él partió a Japón. Y de ahí llega de forma completamente sorpresiva a nuestro país. Fulimente fue solucionado el tema, fue extraditado y juzgado por los tribunales peruanos y condenado. Bien, pues parte del recuerdo que deja naturalmente la partida de Alberto Fujimori. Como hemos dicho, es un presidente que efectivamente fue electo de manera democrática, derivó en una dictadura, cometió graves violaciones a los derechos humanos, dejó la presidencia por fax, una situación bien extraña. Llega a nuestro país de absoluta manera imprevista y nos pone a nosotros en una situación compleja diplomática. Acaba de fallecer y había salido a la cárcel meses antes precisamente por razón humanitaria. Soledad Alvear, le queremos dar las gracias por recibir nuestro llamado y vamos a poner en perspectiva también, por supuesto, la importancia de esta figura. Muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Muy buenas noches. Y estamos en contacto con... Seguimos con Diego Quispe, periodista del diario La República. Mientras, Diego, estamos viendo cierto movimiento en la casa de Keiko Fujimori, que es ahí donde murió su padre, ¿cierto?, el expresidente. ¿Qué es lo que se espera que pase? ¿Que haya una declaración oficial? Porque lo que se sabe hasta el momento es un tuit de Keiko Fujimori, nada más. Sí, lo que merita esta situación es que en los próximos minutos sea Keiko Fujimori acompañada de sus hermanos, quienes puedan dar una conferencia de prensa para poder contextualizar las circunstancias en las que ha fallecido Alberto Fujimori. Un dato importante es que si bien la salud de él ya estaba deteriorada por un cáncer que tenía, hace seis días, él había entrado a atenderse a la clínica Delgado en Lima porque también presentaba lo que era un proceso de quimioterapia, pero además ha trascendido de que en el lugar donde él estaba viviendo había tenido una caída que había complicado también su salud. Pero todos esos detalles, los únicos que los pueden precisar y puntualizar son justamente los hijos de Fujimori, ¿no? Justamente preguntarte por eso, Diego, porque se sabe que al menos hay dos hijos de Fujimori que están fuera del país y eso también fue un indicativo en horas de la tarde cuando decían que ellos estaban volviendo hacia Perú de que se había agravado la situación. Ellos estarían llegando seguramente en las próximas horas y se esperaría obviamente para hacer los cortejos fúnebres o cuál es la información que se ha dado por parte de la familia y de los abogados también. Sí, evidentemente lo que se está esperando es que estén todos los hermanos completos para que esto ya se pueda hacer más protocolar y oficial. Es algo muy similar a lo que sucedió cuando falleció el expresidente Alan García. En un primer momento cuando él se suicida y se da el anuncio de que había perdido la vida fue la cúpula prisa quien dio el anuncio, pero luego la familia tuvo que esperar que regresen la primera esposa de Alan García que estaba en el extranjero y también una hija que estaba viviendo fuera del país. Y es similar situación la que ahora porque hay dos hermanos que están viviendo también fuera de Perú. Diego, ¿nos puedes ayudar a entender qué pasa con el fujimorismo hoy día en el Perú? ¿Qué fuerza tiene? ¿Representa una parte importante de la sociedad? ¿Esto cómo se ve? Sí, es una pregunta muy interesante porque actualmente Fuerza Popular tiene 21 congresistas y es la mayoría en el Congreso, por así decirlo. Y Keiko Fujimori el mes pasado había anunciado que justamente su papá Alberto Fujimori iba a postular a la presidencia. Lo cual en realidad todos los juristas, todos los juristas independientes de la vertiente política habían coincidido en que era imposible, porque si bien Fujimori había sido indultado, él aún tenía ciertos deberes con los que cumplir, entre ellos la reparación civil. Y además porque el hecho de que haya sido indultado no significaba de que él había sido ya rehabilitado para poder reinsertarse a la sociedad y tener todos sus derechos plenos entre lo que es la participación electoral. Pero además de eso, claro, con la partida de Fujimori queda Keiko Fujimori como única potencial candidata presidencial. La pregunta es, ¿no? La gran incógnita es, porque muchas personas en los últimos tres procesos electorales votaron por Keiko más que todo por el recuerdo del papá. Pero el papá ya no está. El papá ya no está. Y muchas personas, no lo digo yo, sino políticos de derecha, ya se cuestionan la posibilidad electoral que pueda tener la propia Keiko Fujimori que en la última elección no obtuvo más de 10% de votos para pasar a segunda vuelta, lo cual es algo bajísimo. Diego Quispe, te agradecemos ayudarnos además a entender lo que está ocurriendo allá en Perú. Muchas gracias por este contacto con 24 Horas Central. Nosotros volvemos en cualquier momento más adelante en las noticias, por supuesto. Gracias a ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Entonces volvemos con más información sobre la muerte del expresidente peruano. Andrea, muchas gracias. Que estén bien, buenas noches. Revisamos otras informaciones. Fíjese que por primera vez en el caso Audios se conoció que Andrés Chadwick hizo gestiones para interceder por una corredora de bolsa, propiedad de los hermanos Sauer. La información es parte de un oficio enviado por la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, a la Fiscalía. Chadwick se defendió asegurando además que no ha tenido contactos con personas relacionadas a la empresa, pero un chat al que 24 Horas tuvo acceso asegura que Daniel Sauer habría estado en su oficina. Fue una llamada telefónica la que en este caso podría cambiar el futuro de Andrés Chadwick. Se trata de un antecedente inédito informado por la Comisión para el Mercado Financiero, a la Fiscalía Oriente, en un oficio enviado el pasado 4 de septiembre. Quienes participaron del diálogo son el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y el comisionado de la CMF, Augusto Iglesias. Extracto de este oficio, que ya está en manos de la Fiscalía provocando polémica, porque daría cuenta de una supuesta intervención de Chadwick en beneficio de los hermanos Sauer. La llamada es de marzo del 2023, periodo en que la autoridad regulatoria había suspendido por 30 días a la corredora propiedad de los Sauer, STF Capital, por una serie de irregularidades en el mercado financiero. La llamada de Chadwick apuntó precisamente a revertir dicha situación. El señor Chadwick es parte activa de la banda del señor Hermosilla. Nosotros creemos que el señor Chadwick no solo debe ser investigado a fondo, sino debe cambiar su calidad de testigo a imputado. No llama para acelerar o quitar una multa o una prohibición de funcionar, sino que llama para averiguar sobre el proceso administrativo. Ahora, si hay que explicar cada vez que salga un chat, tendrá que estar Chadwick explicando las veces que sea necesario. Pero quién es Augusto Iglesias, abogado de perfil técnico, reconocido por su conocimiento en temas de pensiones, integró la denominada Comisión Marcel, fue su secretario de Previsión Social y asesor del segundo piso de La Moneda durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Aquí nace el vínculo con Andrés Chadwick, quien por segunda vez, en el caso audio, respondió a través de una declaración pública asegurando que todo sucedió cuando no era funcionario público. No tuve ningún contacto, ni antes ni después, con ninguna persona relacionada con STF. Sin embargo, hay antecedentes de la carpeta investigativa que están en la mira de los fiscales. 24 horas tuvo acceso a unos mensajes que revelan reuniones entre Daniel Sauer y Luis Hermosilla. Chats enviados por la secretaria de este último, que aluden a la oficina de Don Andrés. Don Luis, buen día. Llegó Don Daniel y otra persona más están en la oficina de Don Andrés. En dos oportunidades, en 2023, la secretaria de Hermosilla envió chats, en donde aseguró que Sauer estaba en la oficina de Don Andrés. Antecedentes que forman parte de la carpeta investigativa y que generan repercusiones políticas. Hay presunción de inocencia, por cierto, pero también hay una dimensión política. Políticamente, hay una interpelación en la medida que figuras de la oposición, que también podría, en el pasado podría haber sido en el caso del oficialismo, puedan estar involucradas en aspectos que están vinculados a irregularidades. El apellido Chadwick también tensiona Chile Vamos, en donde algunos creen que el silencio del exministro podría afectar al sector. La propia jefa de bancada de Renovación Nacional, Rayola Cancha. Lo que nosotros estamos pidiendo es que hable, que no sean solo también comunicados a gotas. No podemos seguir tantas explicaciones. Por eso que necesitamos que ojalá Andrés Chau y que en un acto de generosidad haga un buen comunicado para que nosotros, su sector, nos sintamos aliviados, sigamos trabajando, concentrados en las campañas y no pasemos dando explicaciones que pueden ser incluso muchas de ellas muy injustas. La verdad es que esto no ha golpeado a la UDI y creo que no la va a golpear. Ha golpeado a una persona que ha sido mencionada tangencialmente, como dije, y nada más. Hay más corrupción de la que queríamos ver o de la que reconocíamos. Lo relevante es que estos hechos salgan todos a la luz. Que la CMF haya oficiado al Ministerio Público para que investigue me parece apropiado. Desde la CMF puntualizaron que toda la información del caso fue entregada al Ministerio Público y que en su momento sancionaron a la corredora STF Capital con la suspensión de sus operaciones y la inhabilidad de ejercer cargos públicos por cinco años a los hermanos Daniel y Ariel Sauer. Caso Audio que siga abriendo aristas, golpeando esta vez al exministro Chadwick, quien este mes debiese ser citado a declarar por el Ministerio Público. El celular y el computador de la magistrada Ángela Ivánco ya está en manos de la Fiscalía que la investiga por graves delitos. La llamada trama bielorrusa, que la tiene viviendo un momento complejo, sumó un nuevo antecedente. La decisión de la magistrado de no inhabilitarse a pesar de la relación de amistad que tiene con un abogado de la empresa que se vio favorecida. ¿Habrá venido hasta acá la policía de investigación? No, 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 no. Muchas gracias. La pregunta era recurrente porque la diligencia tras los últimos antecedentes conocidos era inminente. Desde temprano se esperaba la presencia policial en el domicilio de la magistrado Ángela Ivánco. Expectación total por un eventual allanamiento que bajo esas características no se concretó porque a esa misma hora la defensa de la suspendida jueza informó a la Fiscalía de los Lagos que la magistrado entregaría voluntariamente su celular y computador para colaborar con la investigación que busca esclarecer la existencia de graves delitos, entre ellos negociación incompatible, cohecho y tráfico de influencias, todos vinculados a Ivánco. La señora Ivánco ha voluntariamente abierto y ha entregado, sin necesidad de medida intrusiva ni autorización judicial, su teléfono y su computador. Entonces, ¿qué es lo que mínimamente un abogado defensor debe hacer con todo el respeto del mundo? Miren, entrégueme la evidencia que usted tiene, confrontémoslas, analicémoslas, no demos nada por cierto hasta que nos lo pasemos por filtro y vamos atemperando esto. Crisis suprema que desataron los chats entre Ivánco y Luis Hermosilla, chats que llevaron a la Corte a abrir un cuaderno de remoción en contra de la ministra y una investigación de la Fiscalía por el actuar de la jueza en la llamada trama bielorrusa, la que se tejió en la tercera sala de la Corte Suprema que lideró Ivánco en donde se adoptó en tiempo récord una controvertida decisión judicial que afectó a Codelco. Buenas tardes, soy el coronel Tulio Muñoz del departamento S7 de Garayneros. La Fiscalía Regional de Los Lagos confirma la incautación voluntaria de diversos equipos tecnológicos a la ministra Ángela Vivanco Martínez. Cabe destacar que este procedimiento forma parte de las primeras diligencias investigativas instruidas por la Fiscal Wipner Orpitz. Primeras diligencias de la Fiscal que investiga el por qué se tramitó en menos de seis días la causa de Codelco y el consorcio chileno bielorruso Velazk-Movitek, cuando los tiempos de tramitación en la Suprema suelen ser mucho mayores. Y no solo eso, Ciper Chile reveló antecedentes que provocó otra pregunta, el por qué Ángela Vivanco no se inhabilitó en el caso debido al nexo de amistad que tendría con uno de los abogados de la empresa bielorrusa, el abogado Mario Vargas, el mismo que participó en la fiesta de cumpleaños de la jueza en marzo pasado. En un comunicado, el abogado Vargas consideró que en este caso no aplicaba la inhabilidad por amistad según la normativa vigente. Todas las actuaciones se han realizado conforme la ley y respetando las normas éticas que no rigen. Las reuniones sociales en la casa de Vivanco, que también salpicaron al ministro de Justicia Luis Cordero, quien en 2023 asistió a una cena al domicilio del magistrado. Es una invitación que ella me formuló, así tenía unos profesores de derecho, yo había asumido hace pocos meses, recuerdo que en ese momento ella era vocera de la Corte Suprema, y solo recordar que como ministro de Justicia a mí legalmente me corresponde el vínculo con el Poder Judicial, por lo tanto yo no solo he conversado con la ministra de Vivanco, he conversado con otros ministros. La reunión provocó inmediatas reacciones y en el Congreso parlamentario se anunciaron diversas solicitudes. Yo tengo una duda, y una duda seria si es que esto debió haber quedado registrado o no, y creo que a qué le corresponde pronunciarse es a la Contraloría. Moralmente inhabilitado para referirse al caso Audio, porque él tenía un vínculo estrecho con la ministra. Para hablar, una categoría jurídica especial parece, o política especial, yo no la conocí hasta ahora. Coletazos de un escátalo declarado. Vivanco por ahora ya enfrenta dos acusaciones constitucionales, la investigación de la Fiscalía y un cuaderno de remoción iniciado por sus compañeros en la Corte Suprema, que la tienen al borde de la destitución, corte que además investiga en la Comisión de Ética del Máximo Tribunal a la jueza. La defensa de Vivanco reclamó que se le negó el acceso a los antecedentes de esa última investigación y comunicó que la ministra además pidió a la Fiscalía que no entregue sus conversaciones con Luis Hermosilla al Máximo Tribunal. El presidente Gabriel Boric en el memorial de Paine pidió perdón en nombre del Estado de Chile en una nueva conmemoración del golpe militar. Claro, las actividades en los diversos puntos de memoria se sucedieron durante todo el día. La atención, en cambio, marcó la jornada en la Cámara de Diputados por una fecha que, a 51 años, sigue generando división. Este es mi papá, lo busco desde que tenía 10 años. Ese es el padre de Candelaria que se inmoló por salvar la vida de sus hijos. Carmen tiene la foto de su marido que enterraron en el desierto. Y cada uno de estos rostros, cada uno de estos rostros representan a alguien. Rostros que no han sido olvidados, recordados cada 11 de septiembre por sus familiares, en este caso, miembros del Congreso, porque su ausencia, dicen, aún pesa. Imágenes de quienes fueron detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos durante la dictadura. Protagonistas de una sesión que sumó más de una polémica. Les pedimos volver a sus pupitres, diputados. Silencio. Compleja instancia para la presidenta de la Cámara y militante comunista Carol Cariola, porque la oposición exigió retirar los carteles de los pupitres, porque así lo exige el reglamento. Ambiente crispado en la sala, luego que este 11 de septiembre no se permitiera una excepción. En el servicio médico legal. Antes, en redes sociales, ánimos al rojo por dos motivos. Uno, porque el Partido Republicano agradeció a las Fuerzas Armadas por, según ellos, salvar a Chile de una tiranía marxista. Y dos, en entrevista con la tercera, el jefe de bancada de la UDI descartó un mía culpa del sector. Declaraciones que provocaron eco en la conmemoración número 51 del golpe de Estado en La Moneda. Sobre todo lo preocupante es que decía una vez más que el 11 de septiembre era inevitable y la única salida. Yo quiero decir desde acá, no a él en particular, sino a todos los chilenos y chilenas, que la muerte, la desaparición, el exterminio de compatriotas por pensar distinto, el término de la democracia y el bombardeo de su símbolo principal, que es la moneda, nunca es la única alternativa. El presidente destacó los avances del plan de búsqueda y aseguró que se continúa con la intención de levantar el secreto del informe Valet. Otro anuncio importante es la sumorgencia que se le otorgará al proyecto ingresado por la expresidenta Bachelet, que busca derogar la ley de amnistía. Eso sí, el que más emoción generó fue la creación del Salón de los Ministros, el que dio a conocer la hija de José Toá, la actual ministra del Interior, Carolina Toá. Este salón va a estar dedicado a la memoria de Orlando Letelier, de Carlos Prats y de mi padre José Toá. Los tres fueron ministros del Interior del presidente Salvador Allende y los tres fueron eliminados por la dictadura. Uno por uno los fueron matando. Muchas veces en otros casos los hicieron desaparecer, uno por uno. Como es costumbre, los homenajes se sucedieron. Hubo en la puerta de Morán de 80 hasta donde llegaron representantes del mundo político, también en la Villa San Luis de las Condes, en donde se levantará un nuevo museo memorial. Aquí se nos acabó todo, se nos vino el mundo abajo y que ahora por lo menos se nos reconozca y que haya una verdad. Y esto es verdad, esto nos pasó a nosotros. Por la mañana el presidente visitó el lugar en donde operó el centro de tortura conocido como Venda Sexy y durante la tarde recorrió el memorial de Paine, el mismo que hace 51 años. Se notó el triste récord, como dicen sus vecinos, de tener la mayor cantidad de detenidos desaparecidos y ejecutados durante la dictadura. Siento el deber de a ustedes, a las familias, pedirles perdón a nombre del Estado de Chile por la violencia de haberse llevado a sus 70 padres, abuelos, hijos. Pero también después en democracia, por no haber estado a la altura de que desde el día uno, que desde el día uno, el donde están hubiese sido una tarea del gobierno. Un nuevo perdón en una nueva conmemoración, recordada en distintos puntos y de distintas formas. Como lo hizo la diputada María Candelaria Acevedo, cueca sola con las fotografías de parlamentarios desaparecidos de fondo en la sede legislativa, que en medio de tanta tensión hoy tuvo este momento para el recuerdo a 51 años del golpe de Estado. Bueno, cambiamos de tema, vamos a algo más cotidiano. Y presta atención porque se confirmó el paro anunciado por los trabajadores de Nuevo Pudahuel, el terminal aéreo. Movilización que se inicia este jueves a las 7 de la mañana y que podría alterar los planes de al menos 800 mil pasajeros que van a viajar durante estas fiestas padres. Con el 18 a la vuelta de la esquina, son varios los que tienen planificado algún viaje para el cada vez más próximo fin de semana XL. Si es uno de ellos, presta atención porque desde las 7 de la mañana de este jueves habrá paro en el aeropuerto. La verdad es que no preparamos esto para que saliera en esta fecha. Esto coincide justamente con el término de la negociación que teníamos, que era el 31 de agosto. Y esto se prorrogó en la mesa de mediación llegando a la huelga. Esta huelga no incluye a los funcionarios públicos de servicios como SAC, Aduana, PDI, DGAC o Carabineros, ni tampoco al personal de las aerolíneas. ¿Pero qué pasó y por qué los trabajadores se van a paro? Exigen que sus salarios y bonos sean reajustados. Sin ir más lejos, como bono de colación reciben 4.500 pesos. Una colación en el aeropuerto, dicen, les cuesta por lo bajo 9.000. Es decir, un 50% debe salir desde su bolsillo. La empresa nos dijo, les vamos a subir 500 pesos. Y ayer la última oferta fue que nos iban a subir 500 pesos el 2025 y 1.000 pesos el 2026. O sea, ¿de qué estamos hablando? Vamos a llegar a 6.500 pesos en dos años. Propuesta que finalmente no fue aceptada por los trabajadores. La huelga estaba planificada inicialmente para este miércoles y fueron varios los que llegaron con miedo y con bastante anticipación, pensando en un posible colapso. Vamos a viajar y escuchamos lo del paro ayer. Así que habíamos tomado la precaución de llegar antes. Preocupo porque llevamos meses planeando estas vacaciones como para que las tengamos que aplazar. Veníamos un poco preocupados y nos vinimos antes inclusive para no tener problemas en el viaje de nuestro hijo. Llegar con tiempo es justamente la recomendación de contingencia para quienes tengan un vuelo a partir del jueves. En el caso de vuelos nacionales se sugiere llegar de dos a tres horas antes, mientras que en el caso de viajes internacionales de tres a cuatro horas antes de la salida, especialmente por el control migratorio. No queremos alarmar a la gente porque no vamos a impedir que los vuelos salgan. Eso nunca lo vamos a hacer. Pero sí decirle a las personas que tengan más tiempo de llegar al aeropuerto. Además de realizar el check-in en casa o utilizar los sistemas automáticos de 150 tótemes de autoatención en ambos terminales o 64 dispositivos para el autoregistro de equipajes en el terminal internacional. Algo que sin lugar a dudas genera incertidumbre en medio de una fecha de alta demanda y es que se espera la salida de al menos 800.000 pasajeros desde este aeropuerto, por lo que los gremios también alzaron la voz. Este es un feriado que ha generado altas expectativas para la industria, la que lleva mucho tiempo trabajando por su recuperación y una fecha como esta representa una oportunidad clave para dinamizar la actividad. Por ahora la huelga se extenderá por 30 días, tal como lo permite la ley. Sin embargo, el mismo sindicato no se cierra la posibilidad de terminar si logran llegar a acuerdo. Así que ya lo sabe, comience desde ya a planificar y armarse de paciencia para que este 18 no se vea empañado por un mal rato. Lo siguiente es indignante. Una turba robó la recaudación para la teletón de un colegio en Quintero. Los delincuentes ingresaron por un forado y se llevaron alcancías que contenían más de 3 millones de pesos reunidos por la comunidad escolar. Somos del Colegio Bicentenario Alonso de Quintero. Llevamos 18 años trabajando por esta hermosa obra. Es parte de su paso por el Teatro Teletón en noviembre de 2023. Orgullo del Colegio Alonso de Quintero, que anunciaba a todo el país su aporte a la causa benéfica. Más de 10 millones de pesos correspondiente a la tercera donación más alta de un establecimiento educacional. Impresionante logro que esperaban superar este 2024. Porque hicieron este orificio, ingresaron a la otra sala, que es una oficina, donde se encontraban varias de estas alcancías. Eso hasta la madrugada del domingo, luego que delincuentes ingresaran al colegio a robar parte de la recaudación. En la noche se cortó la luz, ingresó un grupo, creemos, de aproximadamente 5 o 6 personas. El modo pirámide fue este. Lamentablemente hay varias murallas rotas. A través de ese forado accedieron al inmueble que guardaba bajo llaves el dinero. Se habrían robado 3 millones de pesos entre aportes de la Teletón y platas del centro de alumnos. No conformes con eso, los delincuentes vandalizaron las paredes en dos de sus salas. Los daños son innumerables. Detrás de esto hay un esfuerzo grande de los estudiantes y una pena que haya pasado, porque trabajan siempre los chicos. El 10 de agosto habíamos realizado el primer bingo, cuyos resultados fueron muy positivos, pensando justamente en esta iniciativa. No nos esperábamos que fuese a ocurrir esta situación. Robo que impacta a la comunidad escolar. Desde junio que realizan bingos y actividades abocadas a la Teletón. La meta de este año eran 11 millones de pesos. Son cuatro meses antes de la Teletón que hemos empezado a mandar dulces para que vendan. Lamentable, fome, porque son recursos para gente que lo necesita. Esta es una iniciativa en la que participamos todos y cada uno de quienes formamos parte de este colegio. De alguna manera exigimos al mismo tiempo más presencia del Estado. Desde la Fundación Teletón comparten el dolor y molestia de la comunidad escolar y esperan visitarlos para incentivar nuevos aportes tras el indignante hecho delictual. Queremos ofrecerles ir con nuestro team para poder hacer una actividad que los llene de energía, que los vuelva a motivar, volver a ponerle empeño y dar vuelta a la situación. Uno puede tener caída, pero lo importante es levantarse. Y eso lo vamos a hacer en esta comunidad. Millonario robo en el Colegio Bicentenario Alonso de Quintero. Comunidad impactada por una turba que no tuvo compasión por la recaudación destinada a niños y niñas de la Teletón. Aún así, buscarán ponerse de pie para volver a reunir el dinero y conseguir la meta autoimpuesta por los alumnos. Según cifras de la Superintendencia de Seguridad Social, durante el año pasado se produjeron más de 200.000 accidentes laborales o de trayecto. La urgencia del Hospital del Trabajador es uno de los recintos encargados de atender estos casos. Ahí conocimos el trabajo que desarrolla el personal de la salud para ocuparse de las múltiples necesidades de personas que requieren atención urgente. La seguridad en el trabajo es esencial para ejercer cualquier actividad. Sin embargo, a pesar de las precauciones, nadie está libre de sufrir algún percance. Conoceremos cuáles son los accidentes que más afectan a los trabajadores chilenos y cómo se aborda una emergencia aquí a 24 horas en el Hospital del Trabajador. Este hospital y esta urgencia reciben en su mayoría pacientes de trauma, de traumatología. Y por lo mismo tenemos dos traumatólogos y en todos los turnos hay un subespecialista. Acá accidentes de alta energía, caídos de altura, accidentes de tránsito, los accidentes de trayecto en ciertos horarios que son más críticos acá en la urgencia. El 28% del total de los accidentes laborales en 2023 fueron de trayecto, con más de 57.000 casos, el 64% de ellos hombres entre los 25 y 34 años. Del trabajo venía justo saliendo y ahí estaba mi jefe y todo, y ahí estaba mi jefe. Sí, perfecto. Caía un hoyo y la brava delantera se me frenó. Entonces me fui para adelante, traté de poner el brazo como apoyo para evitar un golpe en la cara, y ahí me tuve una luxación del brazo. El brazo vamos a sacar esto acá, voy a dar orden un momento. El paciente tuvo una caída en bicicleta, aparentemente tuvo solo una contusión en el codo, y por lo que se ve el examen físico y por lo que me comenta él, lo más probable es que tenga una luxo fractura. ¿Este tipo de accidente cuán seguido se ve acá? Tremendamente frecuente. Por lo menos unas dos o tres veces al día de este tipo de paciente, de codo solamente. O sea, hay otros pacientes que llegan con cosas similares en el hombro, en las rodillas, por ejemplo, en los tobillos. ¿Y el procedimiento para él ahora? Ahora le vamos a pasar un poco a analgésia, que es lo más importante en la atención inicial, después tomar imágenes para ver si efectivamente tiene una luxación o si en el fondo fractura o algo más. Y dependiendo de eso es lo que vamos a hacer. Todos los trabajadores dependientes e independientes que cotizan tienen acceso al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes, que es administrado por el Instituto de Seguridad Laboral. En Chile existen tres mutuales que otorgan estas prestaciones, el IST, la Mutual de Seguridad y la H. Esta última nos permitió compartir lo que se vive en su urgencia. ¿A dónde vamos ahora, doctora? Vamos a recibir un paciente que nos avisaron que venía llegando, así que lo vamos a ir a recibir en el ingreso de las ambulancias. Estaba botando el carro al guano y me cayó, entre fierro me cayó un fierro encima, pero fue totalmente mi culpa la verdad, fue como no debía haber puesto la mano ahí donde estaba. ¿Te cayó una reja muy pesada? Sí, me cayó, pucha pesada, unos 50 kilos más o menos. Yo creo que me rompí, sí o sí, un hueso por la inflamación que tengo. De las enfermedades profesionales, el 68% corresponde a salud mental. Soy la doctora López que vamos a recibir ahora en el día, vamos a validar unos datos y ya vamos a ingresar. ¿Se cuándo es un paciente? Son pasadas las 8 de la noche de un día laboral y a la urgencia llega una paciente con un posible cuadro de estrés y dolor mandibular. Ha aumentado mucho la consulta de salud mental. En 2023 tuvimos casi 4 mil atenciones de salud mental. Ahora en este momento tenemos pacientes con algunos riesgos que están siendo evaluados para ver si requieren hospitalización o no. Así que también tenemos harta demanda de este tema, un tema a nivel país. Ahora vamos a conocer el caso de un paciente que tuvo un corte en el rostro con un esmeril. Acaba de llegar acá al hospital del trabajador y accedió a que pudiéramos grabar parte del procedimiento con el cirujano. ¿Quién lo va a evaluar en estos minutos? Soy soldador y estaba trabajando y el esmeril angular se me trabó y me pegó en la cara. Me rompió la careta y me pasó a cortar parte del rostro. O sea, todo asustado la verdad. Vamos ahora ya tranquilos, no siento dolor, menos mal que es lo importante. Así que ahí esperando que me hagan la sutura. Lo que están viendo actualmente es equipo clínico recepcionando todas las llamadas de rescate. Lo que ellos tienen que hacer es definir el nivel de complejidad de los casos durante la llamada, dar intervenciones y en base a eso activar diferentes unidades de emergencia. Nosotros ocupamos diferentes plataformas comunicacionales, entre ellas una plataforma que nos permite que todas las llamadas que ingresen quedan grabadas con un hospital de comunicaciones y también pudiera hacer seguimiento a todas las flotas a nivel nacional. Podemos identificar dónde están todas nuestras ambulancias, cuánto tiempo tienen de respuesta y cuánto les queda para llegar a un cirujano accidente. La ambulancia va en el trayecto hacia el lugar, le indico al que lo donde se encuentra. Ante un accidente, el trabajador debe ser dirigido a la mutual a la que está adherida su empresa o en casos de gravedad ir primero al centro de salud más cercano para ser estabilizado y luego ser derivado. Uno, dos, tres, pasos. ¿Qué le pasó a este paciente, doctora? Es un traslado de Dwin, es un accidente de alta energía, tiene una fractura en la columna y unas fracturas costales, así que ahora vamos a hacer la primera atención para poder recibirlo con los doctores. ¿Cuál es el riesgo de la fractura que él corre? Tenemos que verlo todo ahora con los escáneres que le vamos a hacer y con la evaluación, así que dependiendo de eso vamos a ver si el tratamiento va a ser quirúrgico o no. ¿Este tipo de casos de pacientes son de una mayor gravedad, quizás de lo que veíamos? Sí, son pacientes que involucran más sistemas, mayor gravedad, el traumatismo es de mayor energía, así que los cuidados son distintos y requieren un equipo más grande en la evaluación del paciente y también obviamente va a depender del tratamiento. Lo que viven los pacientes en esta urgencia no termina aquí, muchas veces este es solo el inicio de un largo camino de rehabilitación. El accidente fue el 22 de diciembre del 2022. Estuve bajando con una maquinaria en Las Condes, perdí el control de la máquina y ahí sufrí graves lesiones. Después, el día 30 de diciembre, fue el tema de la amputación. La primera noche fue súper terrible, le lloré todo lo que tenía que llorar. Después dije, yo dije, no, tengo que tirar para arriba porque si no... Marcelo comenzó su proceso de rehabilitación en la H. Sin embargo, su cuerpo no respondió bien a la prótesis. Es ahí cuando el equipo médico le propone implementar una cirugía pionera en Latinoamérica. Estábamos explorando otras opciones de protetización que incluyen un implante que va directamente al hueso. Pero aquí ven entonces el largo del implante que va puesto sobre el hueso del muslo derecho. Y eso se conecta a los adaptadores de la prótesis. Conmoción porque era como un cambio igual. Yo igual con la otra prótesis es totalmente distinta a esta, que es una cavidad que te molesta, te daña la piel. Es emocionante volver a verte, poder ponerte de pie, aunque sea que te cueste, pero es emocionante por ti. Rehabilitación que se realiza durante todas sus etapas en el Hospital del Trabajador, que atiende tanto accidentes laborales como situaciones de salud común. Todo con alta tecnología. Lo que permite la cirugía robótica es mejorar la precisión en la posición de los componentes de la prótesis de rodilla. Con esa tecnología finalmente lo que uno busca es una recuperación más rápida. En 2023, las tres mutuales atendieron a más de 500.000 trabajadores, el 17% por afectaciones musculoesqueléticas que en muchos casos requieren rehabilitación. Hoy le costó tu energía, así que te ganas energía positiva. ¿Qué pasó con la mano ahora? Ahora me la, como me la dejaron fijo, me acomodaron la, tenía una alucinación, o sea, eso me iba a salir al codo claramente. Me lo acomodaron, realmente no podía hacer esto o esto, y ahora lo puedo mover. Ya me voy contento, porque venía casi llorando del dolor, y aquí ya me la dejé un poquito. Le decía a mi pareja, mi amor, voy a seguir la receta. Chao. Chao, que te vaya bien. Cristóbal, ya veo que algo te hicieron ahí en la mano, ¿cómo te fue? Bien, me dijeron que tengo estos dos dedos quebrados. O sea, no tan bien entonces, pero bueno, podría haber sido peor. Sí, para ver si quedó peor o no romper. Todavía falta evaluar entonces si es que necesito operación. Sí. Ya. Va a quedar como en un proceso. Ya son las 4 de la tarde, estamos en el día siguiente, completando estas 24 horas acá en la urgencia del Hospital del Trabajador. En las últimas horas hemos visto traumatismos, cortes y sobre todo accidentes de trayecto. Ya nos estamos acercando a una nueva hora punta y vamos a ver qué nuevas situaciones se viven aquí en la urgencia. Ellos son el equipo médico que trabaja 100% coordinado con el equipo de enfermería. El equipo de enfermería se encarga de recibir los pacientes. Bueno, nosotros también, además de obviamente manejar lo que es el trauma físico, también nos encargamos de manejar el trauma psicológico. Los pacientes llegan con estrés postraumático, así que los escuchamos, los contenemos. Doctor, si le puedo preguntar, ¿qué le pasó a ese paciente? Tuve un accidente con una cortacartones y sufrió al menos dos cortes en la mano. Probablemente sin compromiso nervio vascular ni tendilio. Es mecánico, por lo tanto, fue un accidente, digamos, en esta su especialidad. Tiene mucho dolor lumbar, entonces por eso siempre el protocolo de los pacientes es ponerlo en una tabla rígida y pasarlo con el protocolo que ustedes vieron, que es movilizarlo en bloque por si hay sospecha de fractura de columna. Ella tiene 42 años, tuvo una caída de una silla y ella trabaja en un colegio. Y nosotros lo que hacemos ahora, primero que todo, calmar un poco a la paciente, darle medicamentos y después radiografía. Y con eso nosotros podemos ver si realmente está fracturado, qué tipo de fractura y cómo la vamos a manejar. Trabajo en una empresa de gráficas publicitarias y hay una máquina de sellado, sella telas de PVC y tira calor. Y eso une las telas. Y calculé mal y me apretó el dedo en la orilla. Me fracturé el dedo también. Están todos preocupados, pero ya estando acá se quedan tranquilos, porque es todo rápido, te dan todo, te tienden súper bien. El doctor explica todo muy bien, todo el proceso que me van a hacer y todo. O sea, quedarte tranquila con todo eso y con lo que se viene ya al tratamiento. Claro, eso es lo bueno. ¿A recuperarse ahora? Sí. Llegamos al término de esta experiencia donde conocimos parte de las situaciones de riesgo a las que se ven afectados los trabajadores chilenos. También el esfuerzo del personal de la salud en el trabajo de urgencia, pero sobre todo nos quedamos con las historias de superación de quienes deben iniciar un largo camino de la rehabilitación. Todo eso lo vivimos en 24 horas en el Hospital del Trabajador. 24horas.cl Un estudio reveló que más del 50% de las empresas del país se entregaría a Guinaldo 18ero en Fiestas Pátea. Los montos promedios, las formas de pago y más información la encuentra en nuestro portal 24horas.cl. Entre otras cosas, si es o no es un derecho adquirido. Exactamente. Nos despedimos, pero... Gracias. 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 Gracias.